Bodega Bianchi con una trayectoria que va camino al centenario presentó cuarta generación una línea de vinos de alta gama formada por un gran Malbec y un gran corte que expresa la identidad del valle de Uco y son elaborados en la nueva bodega Enzo Bianchi en los Chacalles y representan a la cuarta generación de la bodega fundada por el pujante inmigrante italiano Valentín Bianchi bisabuelo de los integrantes que la componen hablamos con Silvina García Bianchi una de sus representantes hola soy Silvina García Bianchi pertenezco a la cuarta generación de bodegas Bianchi cuarta generación de alguna manera representa nuestra historia la historia de la familia la historia de la bodega con nuestro bisabuelo Valentín un inmigrante italiano que bueno vino de Italia con apenas un sueño y que hoy casi un siglo después no se encuentra la cuarta generación participando de ese sueño yo soy hija de Silvia y nieta de Enzo Enzo tiene tres hijos Silvia mi mamá que es la más grande Valentín y Raúl y yo soy la hija más grande de Silvia y tengo dos una hermana y un hermano más mi bisabuelo Valentín tuvo seis hijos que iniciaron la bodega luego continuaron adelante tres de esos hijos y actualmente los primos que estamos activos provenimos de dos ramas una que es la tía Vivi y Aurelio Estradela y otra que es Enzo y Nené que son mis abuelos Enzo y Nené tuvieron tres hijos y Vivi y Aurelio y Aurelio tuvieron dos hijos A partir de la tercera generación se decidió profesionalizar en la gestión de la compañía y el directorio de la compañía con lo cual la familia empezó a cumplir un rol más de accionista es decir la familia sigue estando muy presente y muy activa a través de un rol más silencioso digamos y delegando todo lo que es el trabajo ejecutivo dentro de la compañía que haya una línea de vinos que se llame cuarta generación para nosotros es un orgullo un desafío una responsabilidad personalmente creo que la suerte que tenemos de toda esta historia y este bagaje que viene de conocimientos de nuestros antepasados se conjuga también con esta apertura a lo nuevo a los cambios a las tendencias vos sabes que siempre nuestros antepasados si hay algo que inculcaron en nosotros fue esta apertura a innovar y a las nuevas tendencias de alguna manera creo que es una suerte para nosotros tener toda esta experiencia que se ha ido transmitiendo y bueno encontrarnos ahora de cara al futuro y con esta responsabilidad de dar siempre un paso más allá y de llevar a nuestros consumidores siempre a darles un poquito más y bueno como decimos nosotros a ponerlos siempre en el centro de la escena nosotros estamos permanentemente involucrados porque permanentemente tenemos reuniones recibimos informes y estamos si bien no al frente de la batalla pero como digo desde un lugar más silenciosos totalmente involucrados y participando de las decisiones estratégicas y acompañando y apoyando de forma permanente al management y al directorio en bueno en esta tarea no que no es nada fácil y que es muy entretenida y divertida cuarta generación es una línea de vinos que vale la pena probarla degustarla es esta compuesta por dos vinos un gran malbec y un gran corte que sale de acá de la finca en sobianqui donde estamos ahora ubicada en los chacalles específicamente de bloques seleccionados la idea de estos vinos ha sido transmitir el terroir transmitir el lugar producirlos siempre respetando el medio ambiente la comunidad y los procesos con los cuales se lleva a cabo la producción de estos vinos entonces los invito a que los prueben los invito a que se animen a probar el mundo del vino a los jóvenes es un mundo atrapante y es un mundo que una vez que uno entra en él hay muchas cosas por descubrir mi pasión por el vino es es como general yo siempre digo que nosotros tenemos vino en las venas desde chicos nunca tomamos gaseosa siempre tomamos agua con un poquito de vino con lo cual para nosotros el vino es es disfrute es compartir hay un vino para cada ocasión hay un vino para todos los días hay un vino para festejar los momentos más importantes de la vida hay un vino para festejar las penas o no festejarlas pero digamos acompañarlas creo que el vino es una pasión en sí mismo y bueno para nosotros que desde chico desde chicos hemos crecido hablando de vino hemos crecido entre viñedos lo es mucho más bueno gaby las masas para pan siempre son mentalmente hechas con la de harina agua sal levadura como decimos antes pero la onda se le da la grasa y la grasa más sana cual es el aceite de oliva entonces esta masa hermosa linda terza suave será un pancito pero la onda el saborcito la crocancia y esa cosa grasa que nos gusta pero sana quien se lo va a dar el oliva otra vez el secreto acá es usar aceites de oliva de calidad cuando aprendiste a usar los aceites de oliva de buena calidad no tenés límite tu imaginación es el único límite para para poder usarlo y no se vuelve más una vez que probaste un aceite de oliva no vuelves más y la habilidad para cocinar por ejemplo yo bueno te tengo que pedir ayuda a vos no tengas el loco llegamos al final de nuestro programa por eso para apreciando al escritor uruguayo mario benedetti empiezo a comprender las bienvenidas mejor que los adioses por eso vuelvo hasta la semana que viene gracias por acompañarnos los invitamos la próxima semana a vivir más pasión por el vino